Bueno, para mí es un gran honor ser parte de Tiferet. Vamos a tener dos horas para la producción manual y una hora para el estudio del judaísmo. Me siento importante, me siento de vuelta con ganas de trabajar. Me cambió la vida. Es un compañerismo desde el día que entré hasta el día de hoy. Vengo con alegría, con ganas. Me tiene activo. Lo siento como un lugar de pertenencia. Las clases con el rabino son extraordinarias. Me llevo siempre a algo nuevo con respecto al estudio. La edad está en lo que decide cada uno y en la actitud que cada uno tiene. La gente mayor tiene mucho para dar. La gente mayor tiene mucho para recibir. La gente mayor tiene mucho para generar. ¡Gracias! Lo que más me gusta es la acción solidaria. Ayudar es también recibir. Estamos con su ser. Gracias por todo. Ahí va. Cuando me llamaron y me propusieron esto, me di cuenta que soy alguien. Volví a ser alguien. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!